Reos, internos, delincuentes o como los quiera llamar, personas que por una u otra razón fueron a parar al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno. Sin embargo, hay personas que están privadas de libertad pero buscan salir adelante y reinsertarse en la sociedad de alguna manera. Para estas personas existe el Proyecto Más R, iniciativa que busca capacitar e insertar laboralmente a las personas privadas de libertad, disminuyendo la reincidencia. El programa impulsa una alianza público-privada en la que las personas comprometen empleos dentro y fuera de los centros penitenciarios. Osorno tuvo a sus primeros egresados del programa dos internos que buscarán tener una oportunidad de trabajar. El Ceremi de Justicia de la Región de los Lagos, Alex Meder, pidió a la ciudadanía tener fe en estas personas, ya que han demostrado ser capaces y responsables dentro de la sociedad. La solicitud es que tengan fe en ellos porque ellos han respondido a una serie de requisitos previos que ha establecido Gendarmería de Chile y ellos han cumplido a cabalidad. Por lo tanto, son personas responsables, puntuales, comprometidas con la nueva actividad que han asumido. En tanto, Sergio Jager, director regional del CENSE de los Lagos, indicó el proceso que tuvieron que pasar estos internos. Asimismo, hizo un llamado a la población en general a informarse en los diferentes cursos y capacitaciones que el organismo tiene para ofrecer. Este es un curso de manipulación de alimentos, el cual tuvo una duración de 296 horas, 300 horas más o menos, para poder entregar esta capacitación. Estamos muy contentos, pero también quiero hacer un llamado a todas las personas, no solamente a las personas que están con el programa Más R, sino que también a que se informen a través de nuestra página web del CENSE, www.cense.cl, en donde tenemos una serie de otros instrumentos y otras capacitaciones. Una de las personas egresadas de este curso, René Noches, relató su experiencia como interno tras integrar esta capacitación, mencionando la serie de beneficios que trajo llevar a cabo este proceso. Bueno, yo hace dos años atrás, por unas malas decisiones que tomé, estuve privado de libertad dos años y bueno, antes de irme en libertad, meses antes se me dio la oportunidad, salí seleccionado dentro de varios compañeros también, que somos 12 y nos dieron la oportunidad de poder tomar un curso CENSE, pasando todos los filtros que había que pasar, de puras cosas buenas y bueno, nos dieron la oportunidad y hoy día es el último día, o sea, de mi experiencia personal podría decirles que es enriquecedora, nos llenamos de un montón de conocimientos nuevos, de cosas que no sabíamos, un grupo humano de profesores que totalmente profesionales nos enseñaron hasta el más mínimo detalle en el tema de la manipulación de alimentos y bueno, yo en lo particular que me planteé un desafío personal igual, pero yo me fui en libertad, pero tomé la decisión de seguir el curso como desafío muy personal. Las autoridades se comprometieron a seguir colaborando con estas 12 personas con el fin de que empresas de la región se interesen en contratar a estos reos que quieren volver a integrar la sociedad y enmendar sus errores.